Tenemos la suerte como casi, diría, todos los años de recibirlo en la ciudad de Rosario a Rafael Amor y de recibirlo particularmente hoy en el piso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Que mañana va aquellos que son los que lo siguen siempre y que siempre hay un testimonio que dan cada vez que viene a la ciudad de Rosario, lo pueden ver en la plataforma La Barden a partir de las 21.30. En el Gran Salón. En el Gran Salón, en la parte alta. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué momento estás atravesando? ¿Bien, lindo? Muy bien, sí. Estoy... Bueno, el otoño es la estación con más matices, ¿no? Sí. Y bueno, yo estoy en una edad que ya tengo esa virtud, digo, de tener más matices y más experiencia y, bueno, más tranquilo también. Siempre el país vive momentos convulsionados, en todo momento hay algo. Digamos, la Argentina no es un país tranquilo particularmente. El mundo. Siempre te da... Bueno, pero digo, vos estás acá, ahora radicado, desde hace unos años. ¿Te tomás de alguna de esas cuestiones para tu poesía? Y siempre hay cosas que te inspiran o te dan motivo para escribir, ¿no? Para cantar. Y sobre todo en esta tarea de jugularesca, ¿no? Que es la de ir cronicando un poco periodísticamente también a través de las canciones. Bueno, La Gota y la Piedra es el disco que editó Rafael Amor, ya tiene unos meses en la calle y que será el que vas a presentar en esta oportunidad en el Gran Salón, entonces, de la Plataforma Labardén, mañana a las 21.30 horas. Nos encantaría que nos despidas con un pedacito de alguna de tus canciones elegidas. Una canción que está ahí. Yo no vengo a cantar para lucirme. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Yo no vengo a juntar aplauso y fama, ni tengo mercenaria la razón. Porque el árbol que florece no pregunta ni obedece, ni reniega de su flor. No nací para coyunda ni banea, soy arisco al freno al arreador. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Si me entregué mansamente, habrá sido únicamente alguna vez por amor. Como siempre pasa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.